... Estamos supervisando la tarea que está realizando el municipio de Tigre de colocación de columnas iluminarias LED aquí en la calle B50, entre el camino Bancalar y Benavides y Barrio Santa María. Una iluminación que va a permitir un mejor tránsito, un tránsito más seguro por esta zona. De alguna manera lo que estamos haciendo es llegando a todos los barrios con iluminación LED y de esta manera aportando a un municipio moderno, un municipio que se renueva, que requiere unos servicios públicos de calidad como lo exigen nuestros vecinos. Tiene que ver con una de las tareas principales que tienen los municipios modernos, ocuparnos también del medio ambiente, de la eficiencia energética, de colaborar desde la tecnología para que vivamos en un mundo mucho más vivible desde el punto de vista ambiental y de esa manera colaboramos desde este recambio tecnológico que estamos haciendo en el municipio de Tigre.